¡Suscríbete al canal! Cuba Material es un archivo digital de la cultura material cubana. Nació como un blog hace un año y medio, como parte de un proyecto de investigación de mi tesis de doctorado sobre los significados sociopolíticos de la cultura material en Cuba en las décadas del 70 y del 80. Este blog es actualizado diariamente con imágenes de objetos o espacios de la realidad cubana de aquellos tiempos. Y surgió como para llenar la necesidad de un espacio, de un archivo, pero también de un canal de comunicación para obtener la información sobre los significados que estos espacios o estos objetos generaron para los cubanos, que hoy están en Cuba o fuera de Cuba en la época socialista. Hoy en día es un proyecto que se ha enriquecido mucho al cabo de un año y medio con los comentarios de los lectores en las páginas de Cuba Material, en las entradas de Cuba Material, pero también en la página de Facebook de Cuba Material o a través de correos que me envían los lectores en general, pero también un público académico especializado, interesado en el proyecto y constantemente estoy recibiendo imágenes o comentarios o estímulos. Uno de los principales beneficios de Cuba Material es la existencia real de un archivo digital donde historiadores, cineastas, escritores o cualquier cubano o cualquier persona interesada en conocer de la realidad cubana del socialismo cubano puede remitirse para buscar imágenes de objetos y de prácticas. La historiografía cubana o cualquier trabajo académico sobre la realidad cubana ha visto siempre al socialismo cubano como un proyecto ideológico, que lo fue, pero pienso que una visión de este socialismo y de esta ideología a través de los objetos puede iluminar facetas o mostrar matices que una visión desde arriba no incluiría por fuerza. El blog es un formato que se le está quedando un poco chiquito a Cuba Material. Por este motivo estoy pensando en expandir este proyecto a otros medios, principalmente próximamente estoy desarrollando dos proyectos, uno de ellos es una exposición de objetos y de fotografías de esta época socialista y otro es un documental en el cual pienso recoger la visión de los productores de estos espacios y de estos objetos, pero también de los consumidores, de los usuarios, de los que interactuaron con esta realidad. Y bueno, compaginar, contrastar estas dos perspectivas del socialismo a través de, desde abajo y desde arriba, pero a través de los objetos. El gran sueño es tener un espacio físico, un espacio real donde mostrar los objetos de Cuba Material o en su defecto las fotos de estos objetos. Objetos que llevan la huella del socialismo, la huella de la ideología, la huella de la guerra fría, pero también objetos que de una manera menos directa o evidente también dejaron su huella en la ideología, dejaron la huella en la relación que nosotros como individuos o como sociedad establecimos con el Estado cubano y en nuestras vidas privadas individuales. No quiero hablar del mar, solo quiero su sal, porque de la vida lo material solo voy a tocar, es que existir me interesa más que soñar, solo voy a luchar por vivir más y más y más.